¿Cómo están? Soy Fernando Palomo, un placer estar con ustedes, también saludos a todos aquellos que nos están abriendo en este momento el enlace para ver este video en YouTube. Un placer saludarles de cara a una tremenda final de Champions League en París, una final que nos va a llevar a muchísimos recuerdos, una final que evidentemente a nosotros nos queda muy cerca del corazón porque es una competencia que seguimos siempre y que está muy pegadita a nuestra carrera profesional. Bueno, anécdotas que recuerde de finales de Champions y que se vienen a la mente ahora, muchísimas obviamente, pero hay un día particular quizás, no por la final en sí, no por el partido como tal, sino por el día completo, la final de la Champions League del 2009 en Roma, terminó siendo creo uno de los días que profesionalmente con más cariño recuerdo, porque arrancó muy temprano, se jugó, como ya les decía, en el Olímpico, Manchester United-Barcelona, aquel Barcelona que termina consiguiendo el triplete con Pep Guardiola al frente, pero insisto, el partido tuvo lo suyo, el estadio, su magnitud, también tiene un encanto maravilloso, pero el día puntualmente arrancó, primero con una visita a la ciudad del Vaticano, una audiencia con el Papa Benedicto XVI, después una cena, una cena, no, un almuerzo espectacular con Quique Wolf, y conociéndome Quique, en ese momento Quique era el comentarista del partido, sabía perfectamente que yo necesitaba tener todos los datos bien cuidados y todos los datos tomados en cuenta y cada uno de los detalles que tenían que ser parte de la preparación o tenía que prepararme para cada uno de los detalles y sabía que estaba un poco estresado porque el almuerzo estaba evitando un poco el preparar lo último para ir al partido, para ir al estadio, y Quique me dice, Fernando, estos son los partidos que se disfrutan, se narran solos, relájate, me dijo, y ahí estuve, ahí me quedé, me relajé, la pasamos de maravilla, contó mil y una anécdotas y llegué al estadio con unas ganas tremendas de ver el partido, de verlo, disfrutarlo y de absorber toda la experiencia que el partido me iba a dejar y resultó así, arrancó temprano con la bendición papal y terminó a la noche con la emoción de un estadio magnífico, imponente y con una fiesta de fútbol espectacular. Todas las coberturas creo que tienen también sus anécdotas graciosas, ¿no? Una no me pasó directamente en un partido de final, pero sí me pasó en el día previo a la final de la Champions. Jugaban en Berlín, Juventus, Barcelona, y me dirigía elegantemente, creía yo, a la rueda de prensa de Massimiliano Alegre, entonces técnico de la Juventus. Estaba haciendo incluso además uso de todas las plataformas de redes sociales en ese momento conocidas y haciendo un video en vivo para Periscope estaba cuando tropecé con un borde de la calle adjunta o aledaña al Estadio Olímpico de Berlín. Salió primero volando el teléfono en el cual estaba haciendo el vivo, en consecuencia todas las personas que estaban mirando, que no sé cuántas habrían sido, pero todas ellas también salieron volando con el teléfono. Yo, en consecuencia, salí volando con el bolso que cargaba mi espalda y al caer me rompí la mano, me rompí la rodilla, rompí el pantalón ensangrentado de ambas rodillas, me levanto y atrás mío estaba Gianluca Viali, ex jugador de la selección italiana del Chelsea. Se me queda viendo y me dice, tarjeta amarilla. Y claro, en ese momento lo único que querés es que alguien te haga una broma, ¿no? Pero bueno, la realidad es que me voy con el traje roto, en las rodillas ensangrentadas, a la rueda de prensa de un técnico italiano, con toda la prensa italiana alrededor. Y si algo llevan los italianos a cualquier lugar a donde van como medios periodísticos, es elegancia. Y caigo yo todo hecho trizas y ensangrentado de ambas piernas a la rueda de prensa. No había muchos otros lugares sino los de adelante. Yo cubriéndome como podía, me puse el saco encima de las rodillas y me tapé para que alegre y no me agarrara en ese momento a hacer preguntas, él a mí, sobre lo que había pasado. En ese momento estaba envuelto en cólera también por la mala fortuna que había tenido y por la mala pata que había metido. Finales que te hacen recordar muchísimas cosas y a muchísimas personas también. Hay encuentros maravillosos con gente que solamente ha visto en moverse en videos o solo en fotografías de revistas antiguas del fútbol. Y recuerdo la primera final en la que yo estuve relatando la de Atenas 2007, Milan-Liverpool, subiendo la escalinata del estadio a la zona de prensa, va Franz Beckenbauer. Lo había visto muy de lejos en la Copa del Mundo de Alemania, pero nunca tan cerca como en ese momento y me llegó a impactar. Es como que acá estoy en un salón de la fama del fútbol. Con el tiempo te vas encontrando en repetidas ocasiones con distintos personajes que por lo reiterado de los encuentros ya hasta parecen amistades. Me pasó con Marc Van Bommel, por ejemplo, exjugador del Barcelona, del Bayern Múnich, a quien lo cubrí en su época como jugador. Me lo crucé al costado en una zona mixta de prensa y nada, una reacción muy natural. Lo veo pasar y digo, hey Marc, y me saluda, se me queda viéndome. No sé, creo que me confunde con alguien. Me abraza, me pregunta por la familia, le pregunto yo por la suya. Él se va por su lado, yo me voy por el mío y Marc creyó haber visto algún amigo. Yo creí en ese momento que me estaba haciendo amigo de Marc Van Bommel. Luego ya están personajes que llegan a nuestras coberturas a trabajar con ESPN en las coberturas en los momentos en los que hacíamos Champions y uno de ellos, Alessandro del Piero, con el que entramos en rápida conexión en su momento en Cardiff. Estaba un poco perdido en el área en la que todo el grupo de ESPN se encontraba y bueno, me le acerqué yo entre fan del fútbol y notando su momento quizás de zozobra. Me le acerqué, empezamos a charlar y hasta ahora todavía mantenemos una muy buena relación. No digo cercana, pero sí una relación en la que nos escribimos cada tanto. A él le hace falta recordar un poco la fecha de mi cumpleaños, pero yo de su cumpleaños sí me acuerdo muy a menudo. Las Champions te dejan eso, es que son como una semana de gala para los amantes del fútbol. Bueno, anécdotas e historias de la UEFA Champions League con los años de cobertura. Bueno, anécdotas y historias de la UEFA Champions League con los años de cobertura. Bueno, anécdotas y historias de la UEFA Champions League con los años de cobertura.